Buenas tardes hoy día nos toca hacer otro nuevo proyecto y el proyecto vamos a hacer este cojín miren hemos hecho se acuerdan un cojín para la niña la aplicación de una niña hoy vamos a hacer un cojín con aplicación de un niño y ya con otro punto también listo bueno miren miren todos los materiales que tienen aquí se ha utilizado he trabajado con paño lenci todo español lenci se rellena suavemente y se cose el punto festón el drapeado primero vamos a trabajar con el drapeado ya pero ya ustedes miren para que puedan ir seleccionando su material para eso les trago el proyecto digo por aquí atrás por parte posterior igual cruzado como siempre listo entonces señoras miren les estoy mostrando para que ya seleccionen su material paño lenci bueno esta tela es policeda por eso como les digo no brilla luego esta tela esta tela le he conseguido son de cortinas no que tengo me he conseguido otro retazo y ya estoy haciendo me voy a comprar otro porque bueno hay que utilizar lo que hay listo entonces como es una muestra aquí les muestro solamente de policeda listo que van a hacer ahora me van a rayar ya les he mandado en pdf les he mandado los moldes y el trazado como van a alcanzar y como van a hacer el punto el punto lo vamos a hacer mañana ya pero hoy me cortan vamos a hacer el punto el punto capitone primero capitone y luego vamos a coser este punto festón el muñequito listo cuánto van a cortar seleccionen su material y corten la tela la tela que ustedes quieran para el capitone yo trabajo con un raso ya saben me van a cortar estiran su tela ya les he dicho no lo corten sino estiran la tela una vez que marcan recién van a cortar me van a van a marcar el largo de 66 66 de largo y de ancho 18 de ancho 18 listo marca ya todo eso y luego me van a hacer cuadrículas de 6 3 3 este mide 6 centímetros 6 centímetros de este punto este punto 6 6 centímetros van a dividir en la primera 6 centímetros siguiente estos cuadritos van a ser de 3 centímetros de 3 centímetros 3 centímetros de ancho pero de largo va a tener 6 de igual manera hacemos otro miren así 2 están a la misma altura y luego hacen el siguiente que es 6 por 6 ya listo ese es el inicio ya el inicio les repito de nuevo el inicio 6 por 6 siguiente cuadrícula 6 por 3 6 de largo de ancho 3 el siguiente de igual manera 6 de largo y de ancho 3 el siguiente cuadrícula va a ser 6 por 6 y seguimos a la siguiente estos cuadritos miren tienen 6 por 3 6 por 3 igual y aquí miren igualito hasta abajo este mismo procedimiento van a ser hacia abajo pero ya las cuadrículas rectas ya no 6 solamente va a ir al inicio un cuadradito de 6 por 6 y al final 6 por 6 6 por 6 al final y luego todito ya me hacen el mismo procedimiento que he hecho aquí pero y aquí a rayan listo y luego me van a marcar donde están las puntos los puntos listos señores yo quiero que primero hoy día me hagan este procedimiento me rayen 18 por 66 listo eso quiero que me hagan hoy día y ahí luego me rayan el 6 por 6 y si quieren lo hacen todo pero yo sé que a veces ustedes ustedes están un poquito cansaditas entonces pero primero rayenme toda la tela pero ya les estoy explicando para que mañana en la mañana busquen un tiempo libre porque hoy día ya están cansaditas y ya usted lo hace pero eso mañana ya tenemos que avanzar este rayado sí o sí mañana tiene que estar y mañana les enseño a hacer el punto donde vamos a hacer los puntos eso les enseño mañana ya así que por favor hoy me trabajan todo este proceso ya el rayado el rayado una vez que han rayado todo ya recién lo pueden sacar y luego vamos a marcar ya los puntos listo para que ustedes puedan hacer el capitón y también les he mostrado acá en el pdf que les he mandado cómo realizar realizar el punto fofoca todos hacen el punto fofoca todo es luego ya para que nos salga el punto definitivo eso ya tenemos que hacer ya las en los pétalos como este coser pétalo por pétalo así como hemos hecho los demás proyectos así que señoras terminen de hacer este proceso seleccionen su material y si no mañana ya lo hacemos mañana les mando como lo he rayado y del cepro mañana estamos en el cepro mañana yo lo rayo hoy ya no he rayado todavía porque estoy buscando ahí mis telas pero esto es rápido yo lo hago rapidísimo así que por favor no se atrasen seleccionen y para que no se atrasen pero ya lo pueden ir rayando aunque sea el 18 por 66 listo señora nos vemos mañana gracias